Entre cantos, bailes y espectáculos pirotécnicos, Venezuela celebró la despedida del año 2013 y le dio la bienvenida al nuevo año. El presidente Nicolás Maduro recibió el 2014 junto al pueblo. En la celebración de fin de año también estuvieron presentes la primera combatiente, Cilia Flores, el alcalde de la capital, Jorge Rodríguez, y la jefa de gobierno del distrito capital, Jacqueline Farías. Por supuesto, en diferentes partes del país también se llevaron a cabo otras celebraciones que dieron la bienvenida al año nuevo. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pensamos!